Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Con pasos firmes de buen cristiano, hagamos grande nuestro peor. Y unidos todos, con una fuerza te suplicamos. Nos desploró, Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición.